Cuba Información En la guerra de Vietnam, oficiales estadounidenses daban a la prensa instrucciones precisas sobre qué escribir o fotografiar. Lo vimos en el film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que muestra lo que después en la guerra de Irak se llamaría periodismo empotrado. En Vietnam, el oficial de la CIA para la prensa era John Stugwell, que años después fue enviado a la guerra de Angola, donde el MPLA y Cuba luchaban contra el gobierno racista de Sudáfrica. Con la colaboración del gobierno de Zambia, Stugwell llegó a colocar en el diario Zambia Times decenas de materiales sobre supuestas violaciones y otras atrocidades cometidas por militares cubanos, que después llegaban a Reuters, AFP, la revista Time o The Washington Post. Años después, lo confesó todo. No conocimos una sola atrocidad cometida por los cubanos. Todo fue pura propaganda sobre comunistas desayunando bebés. En 2014, el periodista alemán Udo Ufkute denunció en su libro Periodistas comprados como la Embajada estadounidense en Berlín pagó a medios y centros de estudio alemanes por la redacción de materiales sobre Rusia, Libia o Ucrania. Hoy, en el caso de Cuba, quizá ya no sean necesarios los pagos directos de la CIA o la Embajada. Para ello están la USAID y la NET, agencias que sostienen un enjambre de medios digitales anticastristas, cuyos materiales después pasan a la prensa convencional de París, Bogotá o Madrid. Como en Vietnam, como en Angola.